de sección video, estoy preocupado por Juan Pandemia sí, vamos a pasar a los tres primeros videos que van a abrir el espacio de Juan Pandemia vamos a ver tres videos livianitos de humor que son obviamente seleccionados de la plataforma TikTok que es una plataforma ya que se está llevando y acaparando la atención de muchas personas y vamos a ver tres videos que se pudieron rescatar de esa plataforma y luego vamos a pasar a los videos de Juan Pandemia, ¿les parece? vamos, perfecto bien, nos vamos con el primer video entonces este primer video yo creo que no se entendió el mensaje claramente hubo una persona que no entendió el mensaje de cómo había que salir a la calle así que mejor veamos el video día es fin, voy a salir de mi casa chiquillos me tengo que ir al supermercado y escuché que el uso de mascarillas es obligatoria así que me puse esta de carbón, espero proteja bien, deseenme suerte no saben nada que iba saliendo y el conserje me dice que esta no es la mascarilla que se necesita que es una de tela, así que derechito cambiármela ay ya por suerte encontré esta que era la última que me estaba quedando así que ahora ya estoy lista para salir que sí, es que no entiendo mucho cómo esta mascarilla nos van a proteger raro igual, porque está todo abierto pero bueno, no me voy a perder ni al supermercado bueno, claramente esta persona no entendió el mensaje o no ve las redes sociales pero entendió cualquier cosa cuando le dijeron mascarilla Jaime si, comentarle que se informe yo creo a través que vea contigo la distancia yo creo que no veo contigo la distancia a lo mejor se está informando, no sé, a través de alguna autoridad, algún ministro Oscar seguramente al que inscriba este video le van a hacer una fura por machista cuidado claro, que se dirijan a tiktok que se dirijan a tiktok no es responsabilidad de nosotros sí, nosotros lo mostramos tiktok no tiene un comité de censura parece no, el comité de censura no, pero tiene, pero no sé es bastante blando es bastante blando porque yo me fijaba que en tiktok hay algunos accidentes por ejemplo que abajo dice las actitudes que aparecen en este video pueden herir la susceptibilidad o hay otros videos que de frentón no los puedes descargar ¿cachai? eso significa que no se pueden difundir por la gravedad del asunto ahora, claramente este es un video que netamente tiene que ver con temas de belleza y cosas así y se trató de hacer una humorada en todo caso si lo hace una mujer me parece bastante ¿lo mandó el pastor Soto? claro, el pastor Soto creo que lo mandó, sí ¿cómo no se le entendió? no, te digo que está está dicho en el buen sentido que tenemos que reírnos no tenemos que ser tan hipócritas bueno, vamos al segundo video entonces que hablando de gente hipócrita yo creo que fue la mejor forma de desenmascarar a un chanta así que vamos a ver el video a continuación entonces, Jean Fabián, ¿vos vienes? ¿no es verdad? exactamente, yo prevois el futuro ¿y esa es la? ¿há? ¿tú l'as previo, esa es la? ¿vienes, Juli Édouard? no necesito un debate para desmystificar el charlatán tal cual, ¿no? ¿qué les parece a usted? no veo el futuro parece que no alcanzó a ver el futuro no, pues no cachó que le iba a llegar el chancacazo pero qué mejor manera de desenmascararlo en vivo e indirecto lee el futuro, listo charchazo nomás claramente y pensar que hay mucha gente así en estos tiempos sí, hay mucha gente así y lo peor de todo es que hay gente que lo siguen eso es lo peor de todo sí pero bueno, vamos a ver el siguiente bueno, Oscar quería decir algo no, hay seguidores para todo son tribus claro bueno, y el siguiente video que vamos a ver a continuación es un ejemplo de papá que trata de ayudar a los hijos de cualquier manera así que vamos a ver el siguiente video mira, Oscar, Oscar dice mira el mejor el mejor padre es Oscar yo habría hecho lo mismo pero si dice Oscar, el mejor padre ah, no, el Oscar, perdón el Oscar para el mejor padre es como anda a tajarla, weá chú chú, tarales, era grande bueno, y después de estos videos vamos a ir a ver lo que Juan Juan Pandemia no estuvo preparado para el día de hoy vamos con eso vamos vamos amigos de Contigo en la distancia esta vez con nuestras telenoticias como es habitual en esta ocasión vamos a ver temas políticos peleas entre políticos discusiones entre políticos la primera es una fuerte discusión entre Moreira y el senador Olor Apoto Navarro veámoslas amigo usted respaldó usted respaldó un gobierno criminal una dictadura muéstrame alguna denuncia sobre mí ¿senador se me irrite? no, no, no si esta no te la voy a dejar pasar se debe de Navarro se dijeron de todo en una sesión que fue tensa de principio a fin eres un prepotente es un chiste es un chiste lo que están haciendo acá yo siento que le irrite pero eh tengo el derecho a expresar mi opinión todo pasó cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado resolvía en votación si censurara a Alejandro Navarro como presidente de la instancia por su público respaldo al gobierno de Nicolás Maduro cuento con el cariño y la amistad del presidente Nicolás Maduro y soy un acérrimo denunciante de la guerra criminal en el bloqueo económico que se realiza no contra el régimen contra los millones de venezolanos una persona como usted que lo que ha hecho es no solamente alabar sino que celebrar a un criminal a un asesino a un torturador por eso yo espero que hoy día esta comisión esté a la altura uno a uno los argumentos y el voto de los senadores así llegó el turno del UDI Iván Moreira así como yo no puedo estar ahí usted tampoco puede estarlo señor presidente porque usted está amparando una dictadura como lo es Venezuela usted respaldó un gobierno criminal una dictadura que hizo desaparecer a chilenos estás haciendo imputaciones penales eso no se hace es un impertinente senador tú eres un impertinente porque tú no puedes tratar así a un senador de la república eso en palabras mientras en números los dos votos de los senadores Felipe Casa y Iván Moreira a favor de la censura no fueron suficientes para aprobar la censura Navarro voto en contra quien sumó tres apoyos además del suyo el del senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre en contra de la moción de censura la senadora del PPD Adriana Muñoz voto en contra de la censura la oposición en su doble estándar apoyó al representante de Maduro en Chile aplauden las dictaduras de izquierda y rechazan las de derecha yo creo que lo que vimos hoy día fue un triste espectáculo nos mandaron al matón ejemplar de la dictadura a Moreira siento que tengo el derecho a decirlo porque nadie está en condiciones ni tiene la moral para venir a imponernos una visión de los derechos humanos posturas ante la crisis en Venezuela que motivaron este intento de censura contra Navarro que pese al fuerte debate y los fines y diretes seguirá liderando por ahora la comisión de derechos humanos en este segundo round veremos nuevamente a Moreira pero esta vez fue frente a Chausen Jorge Chausen en el año 1995 veámosla amigos de Contigo a la distancia el presidente alterado empujó a su colega el presidente del PPD Jorge Chausen quien se refería en los pasillos luego de una sesión de comité a lo dicho ayer por el general Pinochet y que se refiere a algunos parlamentarios defender los fueros del parlamento y el estado de derecha este es el show de este pelota ya estamos buenos a seguir escuchándose nada de que me calme nada de que me calme yo no acepto a ese tipo que lo único que ha hecho hablar contra Pinochet a mi me atacan a mi me censuran en este parlamento les molesta la concertación que diga la verdad me las voy a jugar hasta las últimas consecuencias si me quieren expulsar desde el partido que me expulsen pero no voy a aceptar que este carajo como Chausen siga ajusticiando a la fuerza armada ya está bueno ya que se deje en su show que pelee como hombre porque verdaderamente es un cobarde quien hace los show es él atáquenme den todas las conferencias de prensa que quieran pero yo está señoras y señores responsablemente como Iván Moreira aunque sigan atacándome quiero decirles derechamente como hombre que la política chilena es una mierda el diputado y la que viene ahora recién recién fue antes de ayer una fuerte discusión entre el alcalde de Recoleta y Monserrat Álvarez de Chilevisión hardware contra Monserrat veámosla tiene los diálogos en este tipo de cosas muchas veces como ocurre en una conversación familiar uno dice ah sí pero y usted también lo ha hecho conmigo y yo si usted yo estoy hablando y usted también me dice algo es parte del juego del diálogo entonces me parece que sí pero hay una diferencia Monserrat usted está en el rol de periodista que busca la información y yo estoy tratando de dar mi opinión y cada vez que yo la doy le vuelvo a decir usted sistemáticamente me interrumpe porque si me quiere contra preguntar yo se lo agradezco me sirve es muy útil para generar información pero le pediría que me dejara terminar de argumentar con mucho respeto se lo digo y le reitero mis disculpas si se molestó y si yo le pareció una falta de respeto le reitero mis disculpas pero le pediría que usted me escuchara también le acepto sus disculpas pero espero que usted de verdad las diga sentidamente no porque me afectaron sino porque creo que si amaneció tensa o está tensa Montserrat es una falta de respeto no solo que me haya afectado a mí Montserrat le estoy pidiendo disculpas y yo no he escuchado sus disculpas por interrumpirme sistemáticamente y por tratar de ahora de seguir acrecentando la diferencia usted me pide respeto me pide las disculpas también por interrumpirme no dejarme hablar porque yo a veces veo que con otros con otros alcaldes usted no tiene la misma actitud y se lo digo así de claro no pues es que eso eso sí que eso sí que no es así es probable le digo cuántas veces me han dicho acá bueno pero la ciudadanía puede sacar sus conclusiones las veces que estoy ¿qué conclusiones? o sea acerca de la discusión que estamos teniendo pero ¿qué conclusiones va a sacar la ciudadanía? la discusión pública es para que la ciudadanía saque las conclusiones ¿de qué? acerca de lo que estamos discutiendo de todo lo que estamos discutiendo las conclusiones acerca de que tengo favoritismo por un alcalde versus otro por una ideología versus otra no eso por favor no soy yo quien va a juzgar eso ah ya que bueno aclarar porque se entendió así un poco ya me ha me ha ahora lo que yo le decía y yo le estaba preguntando sobre las cifras sobre a ver bueno y le reitero las cifras han sido mañosamente manipuladas durante toda la pandemia alcalde es importante disculpe que me meta que es una discusión de ustedes dos pero es importante aclarar que no hay ningún ánimo de interrumpirlo alcalde ni de ningún momento de coartar lo que usted esté diciendo o argumentando lo que estaba haciendo Monse es contrapreguntar y tratar de aterrizar la idea y tratando de entender tus palabras Monse a la situación de recoleta hicimos caso él dio la vida por nosotros y nosotros los weones la cagamos siempre la cagamos somos una manga de chucha su madre que pasa en el mundo el señor tiene que ir el loco murió hermano el loco murió y eso ha sido todo por esta noche nos vemos el lunes si Dios quiere con nuestra sección de noticias en contigo en la distancia nos vemos amigos ¿qué haces en la casa con chetumadre? bueno ahí está la sección de